Viruela del mono. La OMS declara emergencia sanitaria. La viruela del mono es una enfermedad viral que puede propagarse fácilmente entre personas y animales infectados. Se contagia mediante el contacto físico y a través de objetos contaminados. Los síntomas incluyen fiebre, sarpullido doloroso, dolor de cabeza, dolor muscular y de espalda, poca energía y ganglios linfáticos inflamados. Durante décadas de enfermedad se había detectado principalmente en África Central y Occidental, pero comenzó a propagarse en Europa y Norteamérica en 2022. Recientemente la OMS declaró esta situación como una emergencia sanitaria de carácter internacional. El principal foco de infección es la República Democrática del Congo, donde existen alrededor de 14.000 infectados y 524 muertes. Según informes, circula más de una variante y se han observado formas de contagio diferentes.